Bueno, vamos al estadio Atanasio Girardot para ver el partido entre Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira, victoria 1 por 0 del cuadro de don Alfredo Arias, que enfrentó a Deportivo Pereira, nuevamente dato al margen, así como hablamos de la cancha de Tunja, dato al margen, ¿cómo es posible que dejen a equipos que tienen uniformes tan parecidos? Muy similares, ¿no? La colorimetría hoy era similar, lo de la primera parte es increíble, vi tres entregas equivocadas, producto del error de un jugador que levanta la cabeza, ve la referencia de un color rojo y se le entrega a un rival, cuando esto se conoce con anticipación, incluso los arqueros tenían la misma pinta Los dos de blanco, íntegramente Un llamadito de atención nada más, este es un momento clave de partido, minuto 18, doble lesión, esto también hace parte de esa estadística que difícilmente uno encuentra en un partido Dos jugadores lesionados en el mismo equipo que son sustituidos al mismo minuto, Luciano Pons y Julián Gómez, se van de la cancha, llega Chaverra, llega Brian León Muñiz y recién llegado a la cancha aparece esta jugada, León Muñiz Error de los defensas del cuadro del deportivo Pereira, error entre Jason Suárez y Perea y Brian León Muñiz marca el uno por cero del jugador Gran, sí, gran corrida, ¿no? De León Muñiz y gran definición, ¿no? No era fácil ajustarla como lo termina haciendo y un ex Pereira, ¿no? Sí, 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 un gran complemento de ese Leo Castro goleador, ¿no? Sí, 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 ahora me llama la atención y lo decíamos en la transmisión, que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Medellín, y ya vamos a hablar también de Pereira, Medellín siempre va al frente Medellín siempre busca agredir, siempre busca atacar, no es de esos equipos que cuando va ganando y el partido se pone complicado, como dicen ahora, cierra los partidos, ¿no? Medellín siguió buscando el segundo gol, no lo consiguió e incluso puso en riesgo la victoria Sí, señor, y eso es lo que le pasa al Deportivo Independiente y Medellín de Arias, como le pasaba al Independiente Santa Fe de Arias o al Deportivo Cali de Arias Es tan generoso con la propuesta, es tan generoso con el espectáculo que de no marcar un segundo gol, como le pudo haber pasado hoy, se lo podrían haber empatado Y eso es lo complejo de propuestas tan frontales y tan generosas, insisto, como la de Alfredo Arias, que redondea un buen partido, sobre todo de arranque me parece más que en el cierre Y es un meritorio clasificado a los ocho y es un candidato al título, este sí ¿Cuántas veces ha pasado que un equipo juega con un uniforme en el primer tiempo y en el segundo tiempo se cambia de uniforme? No sé, la verdad, la verdad en mi recuerdo no lo tengo Ese es raro, ¿no? Extraño Sí, muy extraño, pero bueno, incluso tuvieron que corregir ahí planilla y ponerle un otro sí a la planilla porque había jugadores que no tenían el mismo número con el que habían comenzado, eso Y eso que se pararon un rato antes para salir al campo de juego, hombre, hay muchos pasos que se pudieron haber dado correctamente para evitar este inconveniente con el tema de las indumentarias Y Samu y el protocolo previo indica que los gerentes deportivos van y le entregan al árbitro y los árbitros van a los camaritos, bueno, yo no sé si eso ocurre en mi época El último filtro es verlos a los dos paraditos, unos al lado de otros y decir, hombre, están como parecidos, ¿no? ¿Por qué no nos devolvemos y nos cambiamos? Antes cuando cada uno salía por su túnel y se encontraba en la cancha, que sorpresa verlos tan parecidos, ¿no? Pero ahora todos salen por la misma línea Bueno, hablaremos ahora de la expulsión de Blanco, si ustedes consideran que el árbitro actuó bien o no al expulsar al hombre del Deportivo Pereira Y también hay que decirlo, Colia, no sé si te quedó la impresión, que para el segundo tiempo Restrepo tocó en los cambios al Deportivo Pereira y el equipo tuvo una reacción importante Sí, reaccionó, reaccionó y era un poco lo que hablábamos recién, con aspecto que a veces Deportivo de Medellín por ese ímpetu, ¿no? Y por esa generosidad en cuanto al juego, a la expresión futbolística y todo A veces corre unos riesgos que le pueden terminar costando, ¿no? Es caro Hoy frente a Pereira no fue, pero Pereira si hubiese estado más finito, más clarito en ese último pase o en alguna definición, se le termina complicando Yo creo que está buena la intención, pero hay momentos del partido, hay momentos por la reacción también que tiene el rival Hace unas modificaciones, hay una reacción y donde creo que ahí tenés que entender y saber competir en qué sentido En decir, bueno, este momento del juego me está pidiendo esto, ya no me está pidiendo que salga como salí los primeros 20 donde conseguí un gol y donde...